Buenas, el miércoles salió el capítulo 11 de Metallic Roach. El capítulo continúa cuando le lanzan muchos misiles a la nave y tendrían impactos. Luego se muestra que a la reportera cuando nació le pusieron Silvia porque brilla mucho. Después despiertan en la máquina pero les dicen que Roach está de camino y le lanzaron los misiles para que aterrice. Así que Roach y los demás aterrizan pero la hermana también quería ir a la pelea, así que le dejaron. Luego se cuenta que el dueño del circo colaboró con la doctora y le hizo una mímica de cómo creó el código EVE, pero la desaparecieron por eso y le iban a decir la verdad de su padre al hermano pero los interrumpió y luego dicen que el hermano mandó a Roach a matar a los inmortales porque sabía del código pero el hermano dijo que antes quería negociar pero se negaron y Silvia mandó matar al padre. Después se ve que el ejército quería mandar tropas pero mejor esperarían a ver cómo le va Roach. Así que el equipo de Roach estaban en unos pasillos pero la payasa los separó cerrándoles el camino y apareciendo robots. Así que el detective pudo pasar con la ayuda de la hermana pero el saqueador ya estaba muy débil pero la hermana escuchó la voz y fue atontada y apareció Raufon y le dio su memoria al saqueador para una pelea y le permitió al detective ir tras la hermana pero llegó el cirquero y se la llevó. Después Roach y Naomi estaban en el camino pero se encontraron con el hermano y el saqueador iba a luchar contra Raufon y así acabó el capítulo. Como que todo este anime está revuelto o algo pero ya falta poco para que se acabe esta cosa. El próximo capítulo sale el miércoles 3 así que adiós. ¿Qué? ¿Qué es algo no? ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? No me sé qué no. No me sé, pero sí me está listo. ¿Qué es algo que se acabe esta? ¡Suscríbete!